¿Hace cuánto te dedicas a esto? Y laburo en la calle de los 8, tengo 45 años. ¿Vos 8 años venías a poner la encante? ¿Y qué vendías? Turrones en el colectivo. Escuchame, hace 50 años me dijiste que estás acá. Una locura, ¿cómo te llamás? Gustavo. ¿A qué hora te levantás, Gustavo, para venir acá? Bueno, pará, y acá me lo estaban vendiendo para ir a bailar. ¿Se puede bailar reggaetón con esto, no? Me agarró Carlos porque me parece... Probalo, el chabón viene acá, te hace probar la chupa. ¿Cuánto estás acá vendiendo? Llevo hace 10 años. ¿10 años ya? ¿Y a qué hora arrancaste de Sanzolano para venir para acá? ¿El otro qué es? ¿Wuiro se llama? ¿Wuiro sirvo? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo, maestro? Cincelado. Cincelador. Escuchame, ¿y cuántos mates cincelás por domingo? Un buen domingo. Mira esta yerba, venía canguazú, ¿de dónde será, loco? A ver esto... Y vos sos un capo, querido. No, no, mira lo que sé. Escuchame, ¿y cómo...? Hola. Si vos tenés la posibilidad de volver al pasado y encontrarte con el Ricardo de los 20 años, ¿qué consejo le darías con todo lo que viviste vos hasta ahora? Me vas a ver a mí, más joven, esto fue en el 2018, que fui pareja de Beatriz Alamón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, soy ese chaval y el día de hoy te voy a invitar a recorrer una de las ferias más interesantes de acá, de zona sur. Nos encontramos en Villa Domínico, nos encontramos en Avellaneda y vamos a recorrer la Feria de los Pájaros. La Feria de los Pájaros, llamado así porque en la vieja época era muy común encontrar la venta de animales, pero vamos a ver el día de hoy si sigue con esta modalidad. Acompáñame a recorrer a ver qué nos encontramos en esta feria tan interesante acá en zona sur. Vamos. Bien amigos, para que tengan una idea de dónde estamos ubicados, si nosotros agarramos este camino donde va a comenzar la feria que estamos viendo ahí de fondo, vamos a encontrarnos con lo que va a ser la estación de tren, la estación de tren de Villa Domínico, que está muy cerca de lo que es la de Huilde y nos encontramos allá lo que es la Zarandí. Esta avenida principal que van a encontrar es la avenida Mitre, lo que va a llevar para allá lo que va a ser Capital Federal y para qué lado seguimos continuando el viaje para lo que va a ser Quilmes, para los que tengan un poco de referencia. Vamos a encaminar directamente a lo que va a ser la feria, vamos a adentrarnos y vamos a empezar a conocer a ver qué nos encontramos ahí adentro. Vamos. Bueno, acá lo que hubo un avance muy grosso en lo que es el microestadio Gatica, hubo una remodelación muy grande de lo que fue Villa Domínico en sus comienzos, o en realidad lo que yo lo conocía hace un par de años atrás. Y acá me he dado cuenta de que en este lugar, por ejemplo, hacen el profesorado de Educación Física. Pensar que yo en el momento que hice el profesorado de Educación Física me tuve que ir hasta Núñez para hacerlo en el Romero Abrez, pero bueno, fíjate vos el pedazo de instalación que tienen acá en Avellaneda. Che, fíjate acá ya como apenas arrancamos ya empiezan las tentaciones. Vamos a ver un poco los precios que manejan. Mirá, es tipo un combo, el pan de campo, unos salamines, más un cuarto de queso, dos mil pesos. Estos sanguchitos a cuatrocientos pesos. Este pedacito de queso que tiene una pinta terrible, ochocientos pesos. Y después el pan casero, esto así de estilo campo, cuatrocientos. Oh, mirá esto, mirá, y acá no tienen nadie para probar. Bueno, amigo, muchas gracias. Che, amigo, escuchame. Hace cincuenta años me dijiste que estás acá. Buen año, mamá. Una locura. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo. ¿A qué hora te levantás, Gustavo, para venir acá? A las seis de la mañana. ¿Seis de la mañana y hasta qué hora estás acá? Hasta las seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Sos un crack, amigo? Claro. Seguí bien, hasta luego. Y acá, nada, ya estamos adentrándonos en lo que es la feria. Los primeros puestos que vamos a encontrar van a ser puestos de abrigo. Obviamente lo que está en tendencia ahora, ¿no? Imagínate que estamos en pleno invierno y ya vamos a arrancar con todo lo que va a ser la ropa de abrigo. Fijate un toque las camperas que están manejando acá. Fijate qué fachira que está esta camperita. Fijate todas las opciones que tenemos acá. Ahora vamos a ver si puedo encontrar, vamos a empezar a averiguar el tema de los precios. Escuchame, y acá estamos. ¿Cómo te llamas, amigos? Yo me llamo Carlos. Escuchame, Carlos, ¿hace cuánto que estás acá? Sí, yo hace 10 años. ¿10 años ya? Voy parando así en cada rincón, digamos. ¿Y vos dónde vivís? ¿Dónde sos? Yo soy de Solano. De Solano. ¿Te venís para acá todos los domingos? Todos los domingos. Todos los domingos. ¿Y a qué hora arrancás de Solano para venir para acá? Yo 5 menos cuarto. ¿5 menos cuarto? ¿Y hasta qué hora vas? ¿Hasta que vendas todo? Hasta que estés venido. Che, ¿y todos los domingos se vende todo? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bien, qué bien. Sí, muy buena la gente y muy bueno también los puesteros. Ahí va. Que ellos también me compran. Y viste que nosotros los argentinos somos todos solidarios, viste, siempre nos vamos dando uno a mano, uno al otro. ¿Cómo fue que empezaste y te animaste a alargar con el tema de la venta de esto? Porque sos bueno, porque la verdad que es rico, está bueno. Por el asunto de que no había trabajo, como ahora, viste, que está medio caso el trabajo. Y bueno, empecé a trabajar con la chípora. Bien. Y gracias a Dios me mantengo con eso. Bien. Bueno, y hablando con uno de los vendedores, siempre me da curiosidad a mí el tema de cómo puedo hacer yo para tener un puesto acá. Si soy un vendedor y, no sé, o produzco algo o quiero venderlo, ¿cómo puedo hacer para tener mi espacio? Sí o sí, para la gente que está trabajando dentro de esta feria, tiene que ser de Avellaneda. Ese es el requisito básico, o sea que tenés que ser de Avellaneda. Después un dato muy importante también es, por ejemplo, si yo vendo camperas, la municipalidad no me va a permitir hacer competencia directa con otro vendedor de camperas que tenga enfrente o que tenga a los costados, sino que tiene que haber como cinco locales de diferencia para que yo pueda ofrecer los productos que vaya a vender. Y por otro lado, vamos a hablar del tema de los costos. ¿Cuánto cuesta por mes alquilar tu espacio? Tenés dos opciones, o podés comprar un espacio, que puede ser un espacio acá. Por ejemplo, si yo quiero poner mi local acá de dos metros, me dan este espacio acá, me van a cobrar 3.000 pesos al mes. Después en el caso de que yo quiera agarrar y alquilar, por ejemplo, estas estructuras que te están ofreciendo acá, van a tener un costo de 1.000 pesos cada domingo. O sea que por 3.000 pesos al mes y 1.000 pesos por domingo, vos podrías tener tu puesto acá para vender. Siempre y cuando puedas cumplir con esas reglas que estábamos hablando recién. Bueno, mira, y una de las cosas que me habían pedido tanto que averiguara era el tema de las camperas, ¿no? Otro de los puntos de referencia que tenemos acá dentro de lo que va a ser Domínico va a ser este local de camperas, donde lo vas a encontrar al lado de lo que va a ser la perfumería. Pero esto es lo que me llamó la atención, que estaba hablando con el vendedor de que estas son camperas que las fabrica él. O sea que esto se fabrica acá en Argentina y es el tipo que agarra, viene, corta, compra y la verdad que se le nota que tiene muy buena calidad. Esta campera tiene un costo de 18.000 pesos y fíjate el detalle que tiene esto, con el puñito acá, con la manga, que esto me encantó. Otra de las cosas que también me había llamado la atención y que me había comentado él, que me estaban preguntando mucho, era el tema de las camperas para talles especiales. Esto viene hasta el talle 20, que la verdad no lo vi en ningún lado. Bueno, y otro de los locales que encontramos acá, fíjate, este es ya un pedazo de local, ya es grande, ¿no? Porque fíjate vos la superficie que tiene donde venden camperas, te venden un poco de todo, te venden camperas, te venden zapatillas. Fíjate, para que te des una idea, acá las camperas, estas por ejemplo que tienen, parece ser como de algodón, pero esto lo que más me llama la atención es que en el interior tienen peluchitos. Este tiene un costo de 5.000 pesos. Esta símil cuero tiene un costo de 13.000 pesos. Y no solamente vas a encontrar el tema de las camperas, sino que también vas a encontrar por ejemplo el tema de los zapatos, acá los borcegos. Estos borcegos por 4.000 pesos y la cosa para, nada, para destacar va a ser el tema de la costura, ¿no? O sea que tiene la base cosida. ¿Qué precio tiene esto, maestro? 1.300. 1.300. El rincón menos argentino lo vas a encontrar acá, amigo. Fíjate todas las figuras. Pasamos por Lío acá en la Copa del Mundo, pero una de las que me llamó la atención del Diego, acá en el pasillo de la casa. Increíble. Y seguimos acá caminando y recordando. Me llamó la atención esta campera. Fíjate lo que es la calidad de esto. El interior que tiene. Esta ya tiene otro terminación, otro es otro level. Con esto la verdad que frío no vas a pasar, amigo. Y esta me dijeron que está un costo de 70.000. ¿70.000, amigo, no? ¿Me dijiste? 70.000. 70.000 esto. Y decime los que están en el centro. ¿Qué nombre recibe esto, amigo, para la gente que no lo conoce? ¿Cómo lo...? ¿Qué campera? La campera Bomber de Napalán. Bomber de Napalán. Es todo piel natural. Tiene un proceso impermeable. Ahí va. Hidrofugado. Ahí va. Lluvia para la nieve. O sea que esto tranquilamente te agarra una llovina y no que se te arruina el material, nada. Nada, el agua resbala. Ahí está. La oveja... No, esta sería la parte de afuera de la oveja, ¿no? Ahí va. Después las girlan y, bueno, le hacen un proceso. ¿Qué precio tiene esto, amigo? 70.000. 70.000. ¿Qué pago te manejas? Mercado pago, efectivo. Mercado pago, transferencia, efectivo. Perfecto. En todos los colores. Mirá. Mirá lo que es esto. Espectacular. ¿Esta qué precio tiene? Esta te sale 50. 50. ¿Hace cuánto que te dedicas, amigo, a esto? Nací entre medio de una máquina. O sea que nada, te dedicas a esto, laburando a pleno. De familia. Qué bien, qué bien, qué bueno. ¿Y acá en la feria hace cuánto que estás? 7 años. ¿7 años arrancaste? Antes estabas en otro lugar. Estaba en Florida. En Florida. Y después decidiste venirte para acá. Es muy conocido. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, amigos, habremos hecho aproximadamente 100 metros y no paro de conocer y ver lugares totalmente diferentes en cuanto a la propuesta. Yo creo que iba un poco en esto, ¿no? De tener variedad, de que no haya mucho contenido. Por ejemplo, no haya mucha ropa similar. Por ejemplo, las camperas. No encuentro un local de ropa de campera tan cerca del otro. No sé, podemos encontrar cosas de bicicleta. Podemos encontrar cañas de pescar. Podemos encontrar música también. La verdad que el lugar acá para recorrer te tenés que tomar tu tiempo. Venís, caminás, recorres. Y la verdad que vas a encontrar un buen lugar para pasar la tarde. Amigo, y fíjate, estas viseras, lo que están, están increíbles. El detalle y color que tienen se nota que es una calidad que está muy buena. Y estas tienen un costo de 2.900 pesos. Ah, fíjate vos este buzo, amigo. Fíjate vos la calidad que tiene. Esto tiene un tramado acá que está muy buenas terminaciones. Tiene un puñito ahí elastizado. Lo mismo que la cintura. Esto tiene un costo de 6.500 pesos. Fíjate el mirá que te como, hermano, ¿eh? El video del Dibu Martínez ahí en los penales. Cómo se viralizó todo eso, ¿no? Y fíjate vos todas las medias que tenés acá. Todas las medias temáticas. La verdad que muy bueno, la media del... Solamente los argentinos podemos usar estas medias. Bueno, amigo, y fíjate vos la media de Cristina. La media del Néstor. Mirá, me vuelvo loco. Muy buen par de medias. ¿No hay medias de Milei, por ejemplo? No hay media de Milei. No, eso es un dato muy importante. Y mucha gente me estuvo preguntando por estos tipos de campera que son similar abrigo. Y después una que me llamó mucho la atención es esta de Nike arriba. Qué tipo parca que está increíble, amigo. Esta tiene un costo de 25.000 pesos. Y después esta tiene un costo de 17.000 pesos. Fíjate vos el interior que tiene. La verdad que tiene un bolsillo interno. Esto después acá tiene como este... Este abrigo interno que se me hace que, nada, tiene de muy buena calidad. El outfit. Bolsillito. Un bolsillito. ¿Qué horario tienen acá, chicos, ustedes para venir? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Y a qué hora arrancan ustedes acá? Más o menos cuando entramos, más o menos 7, el último día que entramos, armamos. Ahí va. Vienen, arman. ¿En cuánto tiempo te cuesta... ¿Cuánto tiempo invertís en armar todo esto que ya esté para la venta? Sí, a medida que... Todo depende. Si no nos peleamos con la luna o algo, armamos enseguida, ponerle media hora, 20 minutos. Ahí va. Si no, viste, a medida que nos vas pidiendo las cosas y las tenemos a la mano, te las vamos a dar. Ahí va. Esta es la que perdieron. Esta es la que perdieron. Y una de las cosas que yo estaba buscando era esta pechera que lo había buscado por todos lados. Les dio un costo de 4.800 pesos. Y no solamente me quiero quedar en esto, sino que también en el local. Estaban las camisetas de la NFL. Y también camiseta de lo de baseball. Fíjate vos, esta tiene un costo de 7.000 pesos. Muy fachera. La verdad que la calidad de la tela está muy buena. Fíjate vos. Yo creo que acá no solamente tiene estas... Solamente de este equipo, sino que tiene varios más. Uno también que me había llamado la atención. Esta. Fíjate. El conjuntito. La camperita estaba a 7.000. El pantaloncito abajo con otro tipo de calidad de tela que ahora está muy bueno. 5.000 pesos. Y este es lo mismo que el negro que estaba allá. Bueno amigos, acá hemos llegado a lo que va a ser uno de los puntos neurálgicos acá de la feria. Donde llegamos para acá. Vamos a ver dónde están supuestamente los pájaros y los animales. Pero ahora vamos a recorrer paralelo a la vía para el lado de Quilmes Centro. Para ver qué nos encontramos, para qué lugar. Una de las cosas que siempre me llamaba la atención que pasaba por acá es el tema de las cuerdas. Que estaba explicando el tema. Yo le pregunté, ¿no? Digo, ¿cómo es el tema esto? ¿Por qué unas 3.500, 4.500, 5.000? Me estaba comentando el tema de la calidad. Obviamente de que para una guitarra buena siempre se recomienda que la calidad de la cuerda sea mucho más elevada. Esto. Este que es como el pianito. ¿Cómo se llama eso? Flauta melódica. Flauta melódica. ¿Qué precio tiene una flauta melódica? Ahora está saliendo a lo largo de 15.000 pesos. 15.000 pesos. Y el güiro que tiene un costo de 17.000 pesos. Escuchame, eso va para el tema de percusión. No es que hay un profesor para güiro. Eso va más que nada por una cuestión de oído. Claro. Cualquier músico puede tocar el güiro. El güiro. Ahí está. Es como la maraca. Permiso, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el güiro con qué lo tocan? Con la peineta. Esta. Esta. Esta es la peineta. Sí. ¿Qué precio tiene esta peineta? Ella está costando 5.000 pesos. Estoy a punto de cumplir un sueño de tocar el güiro. ¿Qué es lo que tiene adentro? Semilla. Uno de los lugares acá que siempre quería destacar, que se veía desde lo que es la estación de tren que está ahí, es la Universidad Técnica Nacional, que es la UTN. De este lado vas a encontrar lo que es el predio de la UTN y de aquel lado va a estar lo que es el predio de educación física, que también vamos a encontrar lo que va a ser el parque de Domínico. Y bueno, acá tenemos las mesitas por si querés venir a comer y demás y pasar la tarde. Vamos a ir caminando. Yo creo que acá serán unos 200 metros a lo sumo que hay para recorrer, pero bueno, vamos a ver qué tenemos para encontrar. Se largó la lluvia. Aguantamos un poquito más, ¿no? Sí, está lloviendo un poquito, pero bueno, fíjate lo que es esta locura, amigo. Fíjate la cantidad de juguetes acá. Si tenés un niño, vos venís acá y te perdés. Tráete una billetera, amigo, porque acá me parece que vas a gastar unos manguitos, porque increíbles los juguetes que tienen. Amigo, ve. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Si no te alcanzaba con el de 9, fíjate la cantidad que tiene esto. Loco, ¿cuánto está esto? ¿Cómo se llama? Este es un por 5. Un por 5 se llama. ¿Qué precio tienen estos? 3.500. ¿3.500? Recién le preguntaba al amigo cuáles eran los juguetes que más se llevaban acá en la feria, que viene de un pedazo de local increíble. Primero me dijeron esto, que me llamó la atención. Que este me había dicho, Maru, que tiene un destornillador para que, fíjate vos, acá tiene los encastres. Sí, tienen ahí los dibujitos para que vos vayas formando y dándole, no sé, distintas medidas. Transformer para los autos. No, mirá, mirá, mirá. No, me vuelvo loco. ¿Cuánto? ¿Más de 3 por 1.000 esto? Sí, señor. ¿Costa? A ver, me mostrás uno, a ver qué onda. Chico de la media, ¿para quién es para vos? Para mí. Se estiran hasta el cuerpo de todos los tamaños, mirá. Ah, la mierda. Espero no llegar nunca a eso. No, no, no. Porque más se lleva a la gente. Yo me voy a llevar, ¿eh? Yo me voy a llevar. El coloco vos quieras. Que yo quiera. Ahí yo ya no me meto. Ahí va. Pero cuando se larga así repentinamente, terminás de poner la grana. Y para eso. Es un karma. Es karma, karma. Es un karma, absoluto. Escúchame, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? La venta de indumentaria hace más de 20 años. Más de 20 años. La feria estoy hace 17. Ahí va. Y laburo en la calle de los 8. Tengo 45 años, 37. Vos 8 años venías cuando arrancaste. ¿Y qué vendías? Turrones en el colectivo. Guau. ¿Y qué era lo más...? Que me quería comprar unas Nike. Que en ese momento habían salido de la Seine Mac 3. De mi vieja no me las podía pagar. Y con los vueltos y lo que me daban para comer en los recreos. Me junté a la plata para comprarme dos cajas de 100. De un lugar que se llama Todo Sabor, en Lanús. Sí. Y le pregunté al loco que era Bolo. Que era lo que se vendía. Bolo, lo que sale en el momento, se llama Bolo. Ah, ahí va. Me pregunté qué era lo que se vendía. Y me vendió Turrones, qué era lo que se vendía. Y me dijo cómo venderlos y qué precio para ganar de plata. Vos con 8 años. Sí. Y me subió el 521 que pasaba por la puerta de mi casa. Sí. Y yo venía de la estación a mi casa, de mi casa a la estación. Durante el tiempo, hasta que me compré la zapatilla. Y me di cuenta que podía hacer plata con eso. Y bueno. Lo viste el negocio ahí, el tema de esto, ¿no? De igual te tiene que gustar, me imagino. Bueno, yo he visto el tema de la venta, de comprar, de hablar, no se va a cenar. Vendedor se nace, no se hace. No cualquiera tiene la capacidad y la capacidad de tener a una persona como corresponde. Entiendo. O sea, uno tiene que brindar la mayor parte de su ser para que una persona como corresponde. Totalmente. Escuchame. Y esto, volviendo al tema de tus 8 años y demás. Porque me imagino de que son duros. El no, 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 no. Es como todo el tiempo que te estén pegando un cachetazo. Cada 10 cachetazos tenés un abrazo. Ahí va. Es esa forma. Y te haces duro, te volvés un poco más real. Yo no tanto porque no soy resentido. Hay diferencias. O sea, yo lo hice porque quise, no porque me obligaron. Fue una cosa distinta. Y siempre asumí que mi rol en la vida era ese, qué sé yo. Bueno, y ahora, hasta ahora los únicos animales que he encontrado fueron unas peceras, unos peces. Y la verdad que creo que ya no se venden animales de perros, gatos y todas esas cosas como se vendía antes. Me parece que la feria ha evolucionado, ya eso está penalizado. Pero bueno, nada, esto es lo que seguimos recorriendo acá en la feria. Mirá, y siempre me llamaron la atención estos cuchillos. Fíjate, esto es como para cortarte el asadito. Un nariz. Impresionante. ¿Cómo se llama lo que estás haciendo, maestro? Cincelado. Cincelador. Cincelador. Escuchame, ¿y cuántos mates cincelás por domingo? ¿Un buen domingo? No, ni idea, eh. La verdad no los cuento, pero estoy todo el día cincelando. Ah, bueno, bien. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Veinte años, más o menos. ¿Veinte años? ¿Y te acordás que fue lo primero que cincelaste? Sí, la cabeza de un caballo con mi nombre. Ahí va. Pero se llamaba más que yo. ¿Lo tenés todavía o...? No, no, lo vendí, fue el primero que vendí. Ah, bien, laburar ahí ya al toque para vender. Para vender ahí nomás. Bueno, ¿cómo te llamas, amigo? Darío. Bueno, Darío, un gusto, gracias. Gracias, hasta luego. Yerba Ñacanguazú. ¿Esta yerba Ñacanguazú? ¿De dónde será, loco? Mirá, a ver, loco. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Bien, maestro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? Acá. Ricardo. Ricardo. ¿Sos un crack, amigo? A ver esto. Y vos sos un capo, querido. No, no, mirá lo que es esto. ¿Esto lo traes vos? ¿Qué onda? De Misiones, posada. ¿Y hace cuánto? ¿Cómo te llamas vos? Ricardo. ¿Hace cuánto que estás acá, Ricardo? Y yo hace que estoy acá, más o menos, hace más de un año. ¿Más de un año? Ahí va. Pero bueno, muchos kilos, con permiso municipal. ¿Cómo? Hola. Che, ¿y cómo fue que te decidiste arrancar acá, Ricardo, para venir acá y con el tema a la venta? Y yo vine acá porque dije, bueno, no tengo trabajo. Ahí va. ¿Vos antes estabas laburando de otra cosa? ¿Tenías una profesión, algo? Sí, sí, fui mecánico de auto toda mi vida. Ah, mirá. Desgraciadamente por todos los robos de los malos vecinos que tengo. Ay, la puta que la padeo. Me robaron 23 veces y me robaron. Oh. Son unos malos vecinos al lado que vendrán toda esa porquería, ese canal choreo. Sí. Y desgraciadamente la policía no le hace nada porque están con ellos arreglados. ¿Cuántos años tenés? 67. Ah, pero no, no, para entrar 67, amigo. Sí, pero lo sé. Soy baterista de un grupo musical muy conocido. La gente no lo sabe. En mi época de juventud si vos buscáis por eso tú no vas a encontrar. ¿Cómo? ¿De qué banda? Grupo Frutilla. Y hace dos años atrás estuve tocando con los Decadentes que son de Banfield. Ah, mirá qué piola, che, qué buena onda. Vamos a hacer un juego. Si vos tenés la posibilidad de volver al pasado y encontrarte con el Ricardo de los 20 años, ¿qué consejo le darías con todo lo que viviste vos hasta ahora? Tiene, digamos, un don más de la música que no abandone, que siga hasta el último día de su vida. Y es lo que yo voy a seguir porque yo mis instrumentos los tengo, mis amplificadores los tengo porque uso batería amplificada con micrófono inalámbrico. ¡Groso! Sí, el Facebook, por favor. Sí, Facebook. El Facebook, todo junto, en minúscula, el Tano, que yo soy italiano, el Tano Wenstone, la marca del equipo del amplificador. El Tano, Wenstone, todo junto. Después entre, ojo, ojo, que mirá que entre semana, mientras yo estoy laburando, voy a tomar ese mate y voy a, te voy a poner en contacto por Facebook, cualquier cosa, eh. Esto lo voy a llevar a mi suegro José para que pruebe. Está saliendo el templado. Yo tengo un Motorola acá. Ah, mirá, un cañito. Un G22, sí. Hermoso. Esto le pusieron nuevo. Ahí va. Y Wenstone con doble B. ¿Con doble B de Wenstone? Vas a ver la cantidad de artistas que hay adentro de mi página. Oh. Eh, ¿ya te vas a la cuenta? ¿Ojo de un rindito? Vale. Con la mano de corazón buscame en YouTube, me vas a ver, me vas a ver a mí, más joven. Esto fue en el 2018, que fui pareja de Beatriz Alomón. Ah. Me vas a ver con las fotos con ella. Y no quise subir varias porque es para lío. Bueno, amigos, hasta acá el video del día de la fecha. Agradezco que me hayan acompañado una vez más. Y nos despedimos desde acá arriba de lo que es este paso donde estamos ahí en Virajusto. Estamos agarrando lo que es el tren para despedirnos acá en Villa Dominico. Y bueno, con la feria de fondo, después de haber charlado con un montón de gente, haber averiguado precios, de haber tenido contactos de ropa que por ahí en otro lugar no hubiese encontrado, como por ejemplo las camperas de cuero, haber podido charlar con un luthier y demás. La verdad que son experiencias que me llevo y me encanta poder haberlas compartido con ustedes. Nos vemos en la próxima, suscríbanse, los quiero. ¡Gracias!